Es un culebrón, el culebrón del verano pasado, de este verano, y ha acabado de una forma un poco difícil para los aficionados y socios del Barça. Teníamos que acabarlo en otro año que no fuera pandémico, con la gente llenando el estadio y aplaudiendo por toda España su presencia, porque en cada ciudad de España creo que adoran a Messi. ¡Suscríbete al canal! La directiva y la liga, y nada, nada, es no normal. A dinero, a dinero, pero no. ¿Viste que se debe quedar? Sí.